1.200 metros, todas alineadas, partida. Mala para el ejemplar, Soncat queda bastante retirada en el último puesto. Por la parte central de la pista, Floriana a tomar la punta, ataca Princesa Mía para el segundo puesto. Mientras tanto, en el tercero se está ubicando Canela a tres largos. Avanza para el cuarto, Cartagena Dreams ataca para el quinto lugar, tratando de recuperarse el ejemplar Magia Clásica. Después avanza Reina, la vela también Lady Galadriel, trata de meterse por fuera marítima. Los últimos puestos son por la parte interior de la pista para Masalia. En el penúltimo lugar, Soncat y en el último puesto está corriendo el ejemplar número cuatro, Atenea Chic. Así van por los primeros 500 metros, Floriana domina buscando hacia afuera, ataca por la parte interior de la pista. Ahora el ejemplar número 13, Canela, pegada al riel y pasa al primer lugar. Se abrió mucho Floriana, mientras tanto, trata de mejorar el ejemplar Princesa Mía. También hace lo propio por la parte interior, Lady Galadriel, Canela adelante, Lady Galadriel se clava contra la balanda. El ejemplar que va adelante, Canela ataca, Lady Galadriel tratando de sorprender, Lady Galadriel contra Canela. Pasó a dominar y a liquidar la competencia, el siete, Lady Galadriel en el segundo por dentro, en la raya. Por la parte exterior de la pista, arriba el dos, el ejemplar Bella Inara, tercera Canela en el cuarto lugar, Princesa Mía. Quinta arribó Hermosura con Atenea Chic. Después Soncat, los últimos puestos para Reina Anabela con Marítima Masalia. Y en el último puesto, arriba el ejemplar Magia Clásica, penúltima Cartagena Dreams.